... 11.35 de la mañana y tenemos que hablar de un tema bastante grave, preocupante. Nosotros, mientras que informábamos lo que había pasado, lo que estaba pasando con el presidente Alan García el miércoles de la semana pasada, algo iba a ocurrir y algo ocurrió esa noche. Y para hablar del tema, estamos con Luis Alberto Sánchez, experto en temas contra el terrorismo y aparte director de la ONG Huayna Cuna Perú. ¿Qué significa primero...? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué significa Huayna Cuna? Ah, bueno, Huayna Cuna quiere decir jóvenes, jóvenes cambiando el país, jóvenes cambiando el Perú. Bien. ¿Qué pasó ese miércoles mientras que todos estábamos sorprendidos, estábamos alarmados por lo que había pasado con el expresidente Alan García? ¿Qué era lo que se había organizado aquí en nuestro país? Bueno, es el 17 de abril, en horas de la tarde, se organizó lo que los terroristas han llamado de sendero luminoso el Día del Prisionero Político. Es una celebración de corte terrorista y la cual tiene como objetivo hacer un homenaje y pedir la libertad de avivar a algún más reinoso y otros presos por terrorismo de otros países. Verás, en esta celebración del 17 de abril han estado todos los colectivos y facciones de sendero luminoso. Ha estado el Movadez, ha estado Afadevic, ha estado Ratio Iuris, que hace poco Ratio Iuris fue la que protagonizó una serie de videos en Bolivia, ante la Corte Mexicana de Hechos Humanos. Ha estado también Hijas del Pueblo. Han estado también colectivos del Movadez San Marcos, del Movadez de Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad de Huánuco, de la Universidad de Acucho, de la Universidad de Puno. Es decir, ha estado todas las facciones de sendero luminoso. Tenemos imágenes que tú mismo nos has hecho llegar sobre esta reunión. ¿A quién vemos hablar? Este es un terrorista de la Asociación de Expresos Políticos del Perú, que es el núcleo central en esos momentos de sendero luminoso y que tiene mucho más poder que el Movadez. Es el brazo político. Exacto, es uno de los brazos políticos, que es un nuevo brazo político que digamos que se está dando a conocer recién. Tiene mucho más poder que el Movadez dentro de la estructura de sendero luminoso. Porque acá están todos los terroristas que han salido de prisión. ¿Y por qué han salido de prisión? Obviamente porque ha habido leyes muy débiles en el Perú, a partir del gobierno de Alejandro Toledo, que les han permitido salir en libertad. Y han salido en libertad para esto, para organizar eventos internacionales a favor de Mimel Guzmán, donde pide además la libertad también de Víctor Polay Campos, del MRTA. En esta mesa, por ejemplo, lo que estamos viendo, en el centro estamos viendo a Persi Mendoza. Persi Mendoza, el de camisa azul, es el secretario de la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, que tiene un nombre infausto, que le han puesto Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos de América Latina y del Mundo. Es un nombre tan largo. Le han puesto estos terroristas a su coordinadora y que tiene como objetivo principal buscar la libertad de Sendero Luminoso. ¿Él ha sido probado que ha pertenecido a Sendero Luminoso? Por supuesto, Persi Mendoza ha purgado cárcel por prisión, ha purgado cárcel por terrorismo. Por terrorismo. Y esta persona que está hablando, el que está tomando la palabra, junto a un miembro de otros integrantes del extranjero, de la Coordinadora, ahí está Virmar Bausa de Chile, de la Asociación Nacional de Presos Políticos de Chile, y Walter Mujica, que también está en extremo izquierdo. Esa persona, la cual no se ha podido identificar porque en el audio, en el video principal, está ininteligible, no dice su nombre además, pero esta persona es mismo de la SEC. Y esta persona es que muestra su sujeción al pensamiento de Gonzalo y lo dice públicamente. Y esto a mí me preocupa bastante. A ver, ¿cuáles son sus palabras? ¿Con qué palabras dice esto? Que el Estado busca perseguir, o sea, en su infernal, digamos, y su delirante visión ideológica, él dice que el Estado busca perseguir a los que profesan el pensamiento de Gonzalo. Como si el pensamiento de Gonzalo, pues, fuera algo bueno y fuera, pues, algo que habría hecho bien al país, cuando todo lo contrario, solamente ha sembrado horror y sangre en la población. Eso nos queda claro a todos los que sabemos lo que pasó. Pero en este evento quiero mencionar algo más. En este evento, porque es un evento casi con cuatro horas de duración, nosotros tenemos casi todo el material, hemos colgado solamente algunos videos, ha habido niños. Porque el evento ha estado dividido en dos segmentos. Uno, que es el primero, que es la exposición política. O sea, la parte ideológica. Claro, la parte ideológica, porque es el Congreso en sí. Porque al principio eso estaba diseñado como un evento. Y hoy voy a decir por qué se convierte en un Congreso. Pero en este evento donde estaban facciones de la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, tanto colectivos de Argentina, de Chile, han venido representaciones de México. Para que la gente tenga claro, por si acaso, todos estos grupos, lo que buscan y con lo que están de acuerdo, es con que Abimael Guzmán tenía que salir de prisión. Sí. Que es un preso político, no que es un asesino genocida, sino que es un preso político, y tiene que salir en libertad y están de acuerdo con su pensamiento. Ese pensamiento que mató, asesinó a tantas personas, están de acuerdo con ese pensamiento. Y por ende, están de acuerdo con la lucha armada. Exacto. Y ellos tienen un plan de lucha armada, que acá lo expusimos, que es el plan amanecer. El plan amanecer es la incubación de una lucha armada, que en teoría debería estar lista en el 2021 o con los años posteriores. Pero dentro de este evento quería señalar lo siguiente. ¿Por qué han habido niños? Porque han habido dos segmentos, un evento político y otro evento musical. En el evento musical han estado dos bandas, que es Yorú, que es una banda turca, que ha estado allá, que es una banda además que tiene relación con el Frente Revolucionario, y los miembros del Frente Revolucionario de Turquía también han estado ahí, que de acuerdo a sus autoridades en su país es un frente de tipo terrorista. Y el otro es Revolución Sonora. Revolución Sonora tiene nexos con Sendero Luminoso y con todas esas facciones y brazos políticos. ¿Cuánta gente habrá participado? 100 personas aproximadamente. ¿100 personas? ¿Familias enteras con niños? También familias enteras. ¿Más jóvenes que adultos? Ha habido de todo, porque ha sido heterogéneo. Ha habido tantos jóvenes, adultos, de todas las edades. Pero lo que quiero señalar es que en este evento, en el acto musical, en las canciones que se han tocado, en lo que se ha interpretado, han estado niños que han estado cantando las canciones y prácticamente han participado en las celebraciones. ¿Y todas estas canciones tienen contenido terrorista? Por supuesto, porque todas estas canciones, en sí, la naturaleza misma del acto musical era para homenajear a Abimel Guzmán Reynoso. Y los niños han estado ahí, homenajeando también a Abimel Guzmán Reynoso, pidiendo su libertad. ¿Tú me decías que en esta reunión se ha celebrado lo que pasó aquel día en la mañana con Alan García Pérez? Sí, en horas de la... El acto cultural, bueno, lo llaman acto cultural, el acto musical que ellos han hecho, esa macabra obra, ha sido con una hora de duración y ha sido ya para culminar el evento. Ha durado una hora. En ese evento han celebrado también la muerte de Alan García, porque se le veía, pues, y esta información son de fuentes de la San Marcos, de los datos universitarios, que a nosotros nos han contado que la misma gente del MOBAEF ha dicho eso ya, que el acto musical, al final, lo han aprovechado para celebrar la muerte de Alan García Pérez. Porque tú sabes que Alan García, pues, estaba siendo enjuiciado también por estas personas por los fechos del frontón. A ver... En donde era la revelación del motín terrorista en 1986. Cuando retrocedemos, retrocedemos, retrocedemos a los inicios de Sendero Luminoso. Lo primero que hacían era convenciones, reuniones, ¿no es cierto? Sí, sí. La cúpula de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán en la cabeza. La década del 70. Hacían horas... Exacto, la década del 70. Hacían horas de charla en el que Abimael Guzmán, desde recitaba hasta imponía su pensamiento, su ideología. ¿No es cierto? Y después de algunas reuniones, es que recién se habló de la lucha armada. ¿Esta reunión que ha habido el 17, es de las mismas características de las primeras reuniones de Sendero Luminoso? Obviamente, es de la misma naturaleza. Es de la misma naturaleza porque en este evento se ha reafirmado el pensamiento de Gonzalo. Han reafirmado su sujeción a ese pensamiento genocida y asesino. Y también se toma como referencias partes de los libros de Mao... Sí, sí, el pensamiento maoísta, el pensamiento marxista, leñista, todo eso. Es más, incluso en esta reunión... O sea, se comienza a impartir la ideología. Sí, sí, incluso en esta reunión, Walter Mujica, que es otra vez preso por terrorismo, ha leído una carta de Osmán Morote. ¿Cómo ha sido posible? Porque en el video que hemos colgado fotos... Una carta que ha mandado Osmán... Osmán Morote desde el penal de Ancún. Desde prisión ha mandado una carta para este evento. Sí, sí, para este evento en el cual felicita a los organizadores. Pero en esa carta, además, en esa carta quiero señalar esto, en esa carta, Osmán Morote habla del futuro de Sendero Luminoso. Y muy claramente les dice que ellos tienen que seguir con el camino trazado por el enemigo más reinoso, a quien llama maestro. Es una barbaridad. Ahora... O sea, en otras palabras, no han renunciado al pensamiento de Gonzalo. Para hacer esta reunión, ¿dónde se ha hecho esta reunión? En San Juan de Lurigancho. Ya, para hacer esta reunión, si es con concierto y todo, han tenido que sacar un permiso. Bueno, obviamente sí. ¿O es posible que lo hayan hecho en el local de alguno de los familiares de los terroristas? Pero igual, si es que va a haber música, va a haber concierto o algo, tendrían que tener un permiso municipal o algo... Tendrían que tener o lo han hecho de forma ilegal. Se tendría que también saber eso. De forma clandestina. Así como ustedes tienen el material, imaginamos que inteligencia de la policía o del ejército debe tener esta información también. Yo también imagino lo mismo, pero de todas maneras yo lo pongo acá en autos y acá en exitosa. Nosotros vamos a dar todo el material que tenemos a la DIRCOTE en los próximos días, porque es bastante información que procesar. Acá solamente hemos enviado algunos videos, algunas fotografías y en sí decir el contexto, la naturaleza de lo que ha sido. Pero quería hablar de esto. ¿Por qué decimos que la naturaleza del evento cambió? Porque quienes también han estado en este evento son integrantes de las FARC. Y los integrantes de las FARC han estado hablando de su proceso de diálogos con el gobierno colombiano, además que prácticamente han revelado que las cosas van muy mal y van a entender que en cualquier momento ellos podían... Regresan a la fuerza. ...optar por otro camino. Y lo principal que se está... lo que en este evento se estaría proponiendo es que las FARC se integren a la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso. Es decir, la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso actualmente tiene casi 50 colectivos en América Latina. Conte colectivos, micropartidos y organizaciones. Imagínate, en Argentina, en Chile, en Bolivia, y ahora también han integrado un tal Frente Revolucionario de Chiapas, México. Obviamente están sumando. Y ahora con las FARC, en caso de que se concrete esto, imagínate, además de eso, en Walter Mujica y Percy Mendoza, han leído también parte de lo que son las declaraciones de Santiago, que es por un evento que realizaron el año pasado en el estado de Víctor Jara, y en el cual también piden, por ejemplo, el cierre del penal de la base militar naval del Callao, que es uno de sus principales objetivos. Están también en contra de la demolición de la mazalía terrorista de Comas, en contra de las leyes antiterroristas, se quejan de las leyes antiterroristas del caso Perseo, entre otras cosas. Pero dentro de todo esto también quiero señalar que es muy preocupante la presencia de las FARC en este evento. Por supuesto. A mí me preocupa bastante porque ya estamos hablando de que hay un grupo que debería ser catalogado como letal, porque sería catalogado como letal en cualquier parte del mundo, y que este grupo además está preparando una lucha armada, y que va a tener ahora como refuerzo a un grupo que ya está en lucha armada, como son las FARC. Y además en esto, en esto quiero señalar, han pedido también la libertad de Víctor Polay Campos, en este mismo evento, y eso demuestra que hay una alianza en estos momentos... De diversos grupos terroristas, obviamente. Obviamente, obviamente. Entonces, a mí me preocupa bastante, y por qué quiero señalar esto, porque el MRTA también tiene un frente político, que es el Frente Democrático del Pueblo, que lo hemos denunciado hace dos semanas, y el Frente Democrático del Pueblo ha estado involucrado en diversas marchas y protestas en el centro de Lima. Y para aquellos que digan que nosotros estamos en contra de la libertad de hacer política, no es eso. Estamos hablando de gente que, de alguna forma, está validando lo que hizo Sendero Luminoso, lo que hizo el MRTA, lo que ha hecho las FARC en Colombia. Están validando los actos de asesinato, de sangre, para cumplir sus objetivos. Discúlpame, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por venir a hablar de este tema, que a nosotros nos interesa mucho, además, profundizar. Porque puede haber libertad de hacer política, sí, pero tenemos que dar información también a nuestros jóvenes y a nuestros niños sobre lo que ha sido la época de violencia, de terror en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del tema. Tenemos que ir a una pausa. Rápido, rápido, y regresamos. Rápido, rápido, y regresamos.